¡Hola! Hoy vamos a ver cómo podemos llevarnos gratis este cepillo de limpiador. Lo vemos a continuación. ¡Hola! Cuando salió el sistema de limpieza facial, el Skin Pro de Oriflame, ya os comenté en el blog un poco las características y pudimos ver alguna que otra imagen. Pero hoy vamos a ver cómo viene directamente desde la caja y cómo vamos a poder utilizarlo fácilmente en nuestra limpieza facial diaria. El paquetado viene así. El cepillo viene ya con las pilas, no tenemos que estar pendiente de si tenemos o no tenemos pilas porque ya viene con las pilas incorporadas, la base y una bolsa para guardarlo. Y aparte viene también con un libro de instrucciones. Si no sabemos cómo utilizarlo, que es bien sencillo, os lo voy a comentar ahora, pues podemos mirar el libro de instrucciones y ya tenemos todo hecho. Solo nos tenemos que poner manos a la obra. Esta es la bolsita del cepillo. Este es el cepillo en cuestión, que viene con protector. Tiene dos botones, están programados para un minuto. Nosotros le damos aquí un minuto y lo vamos pasando por la cara. 20 segundos, 20 segundos, 10 y 10. Si queremos mayor velocidad, podemos acelerar aquí la velocidad. Ahí dependiendo un poco de cada persona. Y aparte viene también con una base para poderlo tener guardado. ¿Y cómo vamos a hacer para utilizarlo? Pues es bien sencillo. Lo vamos a humedecer un poquito. Aquí tengo un bol con un poquito de agua. Lo humedecemos así un poquito. No tiene que gotear. Por ejemplo, si lo hacemos así, al final acabaríamos metiéndonos todo el agua en el ojo. Entonces yo lo que hago es lo oscurro, incluso a veces con una toalla, pero bueno. Simplemente escurriéndolo así sería suficiente. Y aplicaríamos nuestra limpiadora habitual. Yo utilizo esta en gel de Novex Ecolagen. Y simplemente tenemos que echar una gotita. Echamos ahí en el centro, en el punto blanco. Y voy a haceros la demostración en la mano. Lo vamos pasando con movimientos circulares. Al ser una limpiadora en gel, esta nos va a hacer espuma. Hay otras limpiadoras que no hacen espuma. Si queremos una velocidad más rápida, pues aceleramos. Son 20 segundos en la frente, otros 20 en la barbilla. Y 10 y 10 en las mejillas. Yo aprovecho cuando doy en las mejillas para hacer también la zona de la nariz. Porque elimina muy bien los puntos negros. ¿Qué conseguimos con este sistema de limpieza facial? Pues una limpieza 5 veces más profunda, mayor luminosidad. Conseguimos que las cremas se absorban mejor. Porque estamos limpiando los poros. Y después simplemente tendríamos que limpiar la piel con agua. Y por cierto, que nos comenté, un cepillo de limpiador como este, bueno, concretamente este, no sé otros, pero concretamente este, que está valorado en 45 euros, lo puedes utilizar debajo de la ducha. No lo puedes sumergir en el agua, pero sí que puedes utilizar la ducha diaria para aprovechar y limpiarte también la piel de la cara. ¿Cómo podemos conseguir este cepillo? Pues os decía que es muy fácil. Este cepillo lo podemos conseguir gratis hasta el 22 de marzo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente tenemos que hacernos socios de Oriflame y hacer un pedido de 30 VP. Con eso ya se nos incorpora a nuestro pedido gratis, totalmente gratis, este cepillo valorado en 45 euros. Y aparte de todo, pues no tenemos gastos de envío. O sea que nos hacemos un regalo por el día de la mujer trabajadora o por el día del padre, súper chulo. Y todos aquellos socios nuevos también pueden acogerse al programa de bienvenida. Tenemos dos lotes, uno para compradores de 9,95 valorado en 38 euros que consta de la crema universal, la crema corporal Michael Honey y una máscara de pestañas. Y aparte también tenemos otro lote de 14,95 con diversas muestras que está enfocado a aquellas personas que quieran vender. Cualquier nuevo socio puede acogerse a la oferta de 9,95 o la de 14,95 o las dos. Y aparte les saldrían los gastos de inscripción gratis que están valorados en 7 euros y los gastos de envío como comentábamos. Pero también aquellos socios que ya llevan tiempo en Oriflame pero que llevan tiempo sin hacer pedido, concretamente desde finales de 2016, desde el último catálogo de 2016 o anteriores, pueden también conseguir el cepillo limpiador Skin Pro valorado en 45 euros. Para ello solo tienen que hacer un pedido de 30 VP y también los gastos de envío les saldrán gratis. Así que ya sabéis, andaros prisa porque la promoción para conseguir este cepillo limpiador gratis que está valorado realmente en 45 euros termina el 22 de marzo. Haceros a oferta de Oriflame es muy fácil, solo tenéis que pinchar en el enlace que está debajo de este vídeo para que os salga el formulario y ahí cumplimentar vuestros datos personales. Con ese enlace yo seré vuestra asesora y os podré guiar en todo el proceso. También lo podéis encontrar en el blog A Ponernos Guapas. Y sin más me despido, ya sabéis, hasta el 22 de marzo podéis conseguir totalmente gratis esta Skin Pro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!